Música Honora nuestra cultura, tu raro no dura, menos tú le ves Aplastamos a basura con puras torturas bajando el estrés Escuchando que murmuran, pero aún se censuran los ira a nivel ¿Qué? Tienen temblando figuras con tanta locura en cada MP3 No, no se comparan, na Lanzamos versos en lugar de balas y recordarán que pasto se nace Lo tuyo es un viaje que mierda talabas Y entre sílabas bailabas, tú no rapeabas, cantabas, dabas la nalga Si estabas con MS que mamabas Mi crío la esclava, deja de jugar con lava Desde la Q camarada le lanzamos mil granadas Y con la rima pasada su clan se volvió carnada La válvula alzada, su clan se volvió carnado Sona rapa, buh, every day atrapa a este clan Yo tu plan, no te plan, no es en vano, tu gente se cae Síndrome de reclam, puto fluye en tus oídos May un equipo que ya pueda superar este ruido Hardcore hip hop, mina baja la faca, atrapa la bala Rata trataste la cara de raca, I'm your big papa Homie sobre tu clapa, me defleco, quiebro rimas, ayro chimas Mientras el micrófono checo, sin delay Hi, break your game, rap, hate the same hug And I play my name to grain, that rain, that pain back I came to train to fucking brain Hey, ven de mentes, ven de mentes, ven de mentes Deme mele, vejele, vejele, velele, déjele, me petreza Absolutamente pro, somos del parche de la población Drogamos a la fauna con solo fumigación Indignación en la nación, nuestra misión sería el plon Pura tensión, baja presión, mi sanación, será que son Llega la tropa, los campeones no levantan copa Rola chunfren, cada vez que tú nos topas Pura flota nos agota, solo brotan estos blocas Se desbocan en grabadas, son de blocas y nos toca Que la yuca pa' tu nunca, rap es lo que me duca El alma viaja con el humo, pero desajuca más Nunca me conocerán como siendo sano La vida que llevamos siempre va directo al grano Marrap, marrap, directo pa' tu cien Sigo hacia adelante manteniendo mi libreta Encuentra, las rimas en tu mente Siente, el sonido está presente Mente, vente, vente, vente Mienten, las personas y sus calles En busca de lugares en los cuales Como tales animales de la rima Que fluye, una máquina de rap Un asesino al acecho Destrozando barras hasta quedar satisfecho Ahora y para siempre la familia que controla Poniendo en alto que che hueca sonora Somos el movimiento, ven y chécate bien esto Malabares del vocablo entre las garras del gueto Vengo y lo demuestro como si hace de hace tiempo Si te gusta lo mío bien, si no pues lo siento Y apuesto que el pánico abunda en tu desconfianza Cada vez al saber que llegamos tumbando casas Que tranza, homie, que che flow, ese es mi estilo Lado sur de Lobson, haciéndolo tranquilo Solamente dilo, a mí me gusta lo sincero Que a pesar de lo que ves, la jugamos al rapero Salí de un agujero al que le llaman que che hueca Vengo y represento bajo sumos de grandeza Hey, hey, dale play every day Que vengo de un lugar y hoy en día no existe la ley Y aquí no hay rey ni sensei Le damos con lo que venga para que se te homombre Ok, que soy el que predomina en esta selva del cemento Vengan contra estos siete Y morderán el pavimento Demostramos el talento Damos vida al elemento T.A.F. el complemento Desde luego mi alimento De esta lírica maldita Versos van con dinamita Lo demuestro desde ahorita Yo soy el que decapita Nunca paro de escribir Porque mi tita es infinita Porque mi tita es infinita Nada se comparará Al traje nadie parará Respetará, ni callará Ni nunca dirá el na' Muchos nos dan la cara Y de espaldas tiran sus labios Hacen rapper de alta vara Mucha baba y no hay hip hop Esta club se prepara para Apagar tus ganas Mi flotabo está bien brava En cada bomba una granada De vasco como la lava Fundiendo el instrumental Sin batallar Acabará contigo El síndrome underground Sigo con todo mi compa Voy colocando mi pumba Que apunta a ese puta Que me calle en la punta Ejecute a mi pluma Versos gruesos pa' tu nuca No hay escapatoria Aunque quieran No hay caso De la quinta regional Universo abra De Chile hasta México Yo me intrometo El rap le meto Y te prometo Que nunca dejaré esta religión Quiero comer de corazón Cuando aparezco al me gusta Usted se calla Cabrón Por posición En progreso Del banco agreso Representando Hickok de peso El que corta el queso Apareció entre la bruma Tu fama sube Como la espuma Y desaparece Se espuma Mi hardcore sube Hasta la luna Oportunidad Solo una Para surgir Aprende a vivir Y así mi hermano Lo podrás conseguir Actisco Bah 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 Gracias por ver el video.